Rafael otra vez, diferente Hoy me he pasado el día pensando en ti No puedo sacarte de mi mente Tu amor lo llevo aquí presente Y es imposible sacarlo de mi mente No importa que tú te encuentres muy lejos Al fin del mundo yo iré a buscarte No puedo vivir lejos de ti Y estoy seguro que yo nací para amarte Tantas fueron las cosas que juntos vivimos Y aunque quisiera yo no la puedo olvidar Jugamos, lloramos y reímos Por eso este amor nunca se va a terminar Y yo no sé si tú estarás pensando en mí Y si algún día tú volverás de nuevo Ay corazón, apiádate de mí Y comprenderás con mucho que te quiero Ay corazón, por favor piensa en mí Y recordarás que aquí siempre te espero Y aunque muy lejos te encuentres No importa que muy lejos te encuentres Tu amor lo llevo aquí presente Y es imposible apartarlo de mi mente No importa que muy lejos tú te encuentres Al fin del mundo yo iré a buscarte No puedo vivir lejos de ti Y estoy seguro que yo nací para amarte Tantas fueron las cosas que juntos vivimos Y aunque quisiera yo no la puedo olvidar Jugamos, lloramos y reímos Por eso este amor nunca se va a terminar Y yo no sé si tú estarás pensando en mí Y si algún día tú volverás de nuevo Ay corazón, acuérdate de mí Y comprenderás que yo a ti siempre te quiero Ay corazón, acuérdate de mí Y comprenderás que aquí siempre te espero Ay dulce amor, por favor piensa en mí Y recordarás que aquí siempre te espero